Hey que pedo banda luchística sean bienvenidos a un nuevo video donde veremos el futuro de Cody Rhodes en WWE y a la nueva retadora al título de Bianca Belair y tal vez un giro inesperado en el día del juicio así que pónganse cómodos para el resumen de Raw del 6 de junio del 2022 y empecemos el show con un video recordándonos el gran combatazo de ayer de Cody Rhodes y Seth Rollins en Hell in a Cell y empezamos el show con la pesadilla americana Cody Rhodes quien recibe una tremenda ovación con toda la gente coreando su nombre y diciéndole thank you Cody nos daría la bienvenida a Monday Night Raw diría que leyó los comentarios de la gente admirando lo que hizo ayer y que lo conmueve mucho y que es un privilegio estar en ese ring diría que el desgarre que tuvo fue muy desastroso algo muy malo para él y que no quiso derrumbar a su familia nos diría que tiene a una hija y que quiere que cuando sea grande vea lo que hizo ayer para que vea que en los momentos más oscuros en la pesadilla más terrible él no se dio por vencido y que salió adelante para ganar diría que anoche luchó con una de las más grandes superestrellas Seth Rollins y que todavía no le cae bien pero que su trilogía ya ha sido escrita y que su historia con él ha terminado Cody hablaría de Money in the Bank diciendo que si en cuatro semanas puede subir a la escalera y agarrar el maletín y ser campeón por supuesto que lo hará pero le interrumpiría a Seth Rollins quien no viene feliz le diría que todavía no le cae bien pero que se ganó su respeto también que Cody ha sido una de las personas más rudas con la que ha competido y que está seguro de que su padre estaría orgulloso de él le daría un apretón de manos y Cody se iría del ring pero en la rampa de entrada este ser regresaría para atacarlo con el mazo en la nuca y le pondría el mazo en su lesión hasta que salen los directivos para detenerlos donde Cody no quiso su ayuda y se levantó por su cuenta para retirarse pero antes de continuar si te gustan estos resúmenes suscríbete y activa la campanita también tuvimos vídeos de AW Impact y AAA recuerda seguirnos en TikTok y en Twitter donde hacemos coberturas de los shows y ahora sí empezamos los chingadazos con Becky Ninch contra Dana Brooke sí Dana Brooke y apenas sonaría la campana donde saldrían los del 24-7 interrumpiendo el combate donde Tozawa se metería al ring donde aprovecha Dana Brooke para convertirse de nuevo en la campeona pero Becky imputada diría que nadie ganará un título frente a ella más que ella y retaría a Dana a un combate por el título y que si los demás se atreven a meterse les dará una chinga así que empezaría la lucha con Becky haciendo sus suplexes pero entraría Asuka quien llega para interrumpirla donde Dana le haría un paquetito pero no pasaría nada así que tomaría ventaja Dana Brooke pero fallaría su swanton bomb así que Becky querría aplicar su urinagi pero Dana lo convierte a un paquetito donde Asuka la ayudó para que se llevara la victoria nos anunciarían que el peacemaker John Cena regresará a WWE el 27 de junio para celebrar 20 años de su carrera en Raw seguimos con otra edición del Miss TV donde traería a su esposa Maris el Miss diría que está emocionado por Money in the Bank y que sería un gran logro canjearlo por tercera vez pero que eso es el futuro y que ahora se concentrará en su programa Miss en Misses que se estrena hoy pero le interrumpería a Riddle quien intenta hablar francés con Maris pero lo callaría al Miss diciéndole que se vaya a perder con el linaje como siempre pero igual Riddle le ha emputado a Ole diría que se calle diciendo que vencerá a Roman Reigns para quitarle su campeonato de WWE para vengar a Orton se burla ya después del Miss diciéndole que tiene las joyas pequeñas pero Maris diría que las tiene grandes y le diría a Riddle que lo demuestre pero no así sino aceptando una lucha contra él pero diría que no pero de la nada Ciampa lo atacaría en la espalda porque quien sabe y pues el Miss ahora sí aceptaría la lucha así que nos vamos con esta lucha random el Miss contra Riddle donde Riddle empezó con patadas y la secuencia de Randy haciendo sus slumps y su DDT en las cuerdas pero Maris lo salvaría de una patada pero cuando el Miss querría regresar al ring este Riddle lo atraparía en las cuerdas para arrancarle el pantalón pero Maris aprovecharía para pasarle su cartera al Miss y distraer al árbitro pero le saldría mal ya que Riddle le haría su RKO para llevarse la victoria y seguimos los madrasos con una lucha para hacer contendientes a los títulos unificados en pareja los usos contra los Street Profits y empezarían Montez y Angelo dominando a Jimmy quien se sale del ring para concentrarse así que entraría ahora Jay quien empieza con golpes a Montez pero aún así los Street Profits dominarían fácilmente a Jay quien igual se sale para pensar entraría de nuevo Jimmy para pero pasaría lo mismo con Montez lanzándose sobre él con un mortal aunque después de los comerciales los usos dominarían a Angelo con varios relevos y aunque trató de contrarrestarlos lo lanzarían a los escalones aunque ahora Montez contestaría donde veríamos a todos volar con topes y Angelo haciendo un mortal así que Montez haría su plancha pero Jimmy detendría la cuenta serían al ringside donde se lanzan en la barricada pero Montez se metería al ring antes a tiempo para ganar por conteo fuera del ring donde los Street Profits se convierten en retadores número 1 donde celebrarían junto con Riddle nos vamos con Bobby Lashley quien dice que las cosas con MVP no tuvieron que terminar así que consideró a MVP parte de su familia pero como él quiso esto pues Nikonomos pudo con el todopoderoso saldría a Theory quien se molesta porque Bobby le está robando su atención se pondrían a discutir incluso a presumir sus bíceps pero Bobby se cansó de hablar y retaría a Theory una lucha por el título pero Theory lo rechazaría y querría tomarse una selfie con él pero Bobby lo mandaría a la verga sacándolo del ring y seguimos con los putazos con Bir Mahan contra Dominic Misterio y bueno esto no fue un squash eso es de sorpresa la verdad empezaría a Bir dominando pero Dominic empezaría a correr escapando de Bir hasta que lo atrapa en varias patadas en el filo del ring pero cuando se metería lo tumbaría con un lazo aunque cuando lo cargó este Dominic se salvaría pero no de que lo tumbara en el filo del ring incluso lanzaría a Dominic sobre Rey para darle una patada pero Dominic se recuperaría siendo que Bir se estaría en las esquinas incluso haciendo su 619 y su plancha pero la cuenta llegaría solo a dos pero Bir lo atraparía en otro lazo para querer hacerle su candado pero Rey salvaría a su hijo quitándole a Bir incluso haciéndole un 619. Nos vamos con el día del juicio donde primero hablaría de Mempris quien les pide al universo de WWE que se pongan de pie para el día del juicio dirá que el destino de Rarriplay es ganar hoy la fatal de cuatro esquinas y volver a ser la campeona de Raw se la pasarían hablando de cómo es su facción hasta que Edge por fin presenta al nuevo integrante del día del juicio quien es el príncipe Finn Balor este Finn diría que unirse al día del juicio no fue una escogencia sino un llamado y que ya estaba cansado de esperar aunque después diría Demian Pris que hay alguien que todavía los limita y diría que es Edge y de sorpresa Demian Pris se pondría a atacar a Edge junto con Finn Balor y Rarriplay traicionándolos donde le harían un crucifijo en la mesa de comentaristas incluso le harían un crossface con el palo de la silla y también le harían su concierto así terminando con el día del juicio o iniciando uno nuevo y seguimos con el combatazo de Omos contra Cedric Alexander donde Omos solo haría su garra para llevarse la victoria como en un minuto menos aunque luego 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 de que ganó saldrían los Dirty Dogs quienes regresan a Raw pero MVP les diría que como porongas se atreven a interrumpir la victoria de Omos pero sí le harían una super kick para después escapar corriendo y seguimos los chingadasos con el Ayaz contra tronco de árbol Otis y empezó Otis dominando a Ezekiel lanzándole y dañándole el cuello se recuperaría el Ayaz y le haría bastantes lazos sin tirarlo hasta que le hace un crucifijo para llevarse la victoria rápido después del combate le diría a Kevin Owens que quiere una revancha así que saldría Kevin quien dice que como está de buen humor que le da su revancha sólo se admite que es el Ayaz así que sí que le diría que es el Ayaz lo cual celebra a Kevin Owens pero sí que le diría que solamente mintió como siempre lo hace Kevin lo cual lo hace emputar pero el Ayaz sería más rápido y le daría un rodillazo ahora sí nos vamos con el pinche perro main event lucha fatal de cuatro esquinas para determinar a la próxima retadora al campeonato femenino de Raw donde compiten Alexa Bliss, Doudrop, Rhea Ripley y Liv Morgan y empezarían todas con sus respectivas rivales donde quedan solamente Doudrop y Rhea donde parece que Doudrop tomaría ventaja pero Alexa y Liv la sacarían donde ambas quisieron atacar a Rhea Ripley pero no lo lograrían ya que Rhea Ripley dominaría completamente el combate hasta que Liv detiene un suplex de Rhea para que junto con Alexa le hagan un DDT y también una patada en el filo del ring y Doudrop aprovecharía para hacerle un sentón a Liv. Doudrop ahora tomaría el control castigando a Alexa hasta que regresa a Liv con unas puñaladas y veríamos a las cuatro haciendo una secuencia donde Doudrop con una plancha donde casi se lleva la victoria y también casi con un bombazo harían después el spot de la lucha con una torre donde la peor parte se la llevó Rhea Ripley recibiendo un suplex y Doudrop recibiendo un bombazo. Quedarían Liv y Alexa quienes hacen una rueda de paquetitos pero Doudrop se metería a castigar a Liv donde otra vez casi gana pero llegaría Rhea Ripley quien lanza su reptile a Doudrop para llevarse a la victoria y obteniendo una oportunidad por el título de Bianca en Money in the Bank concluyendo con el show.